¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, en este video les voy a mostrar algunos productos de belleza que compré en Prichos que me costaron $22 pesos cada producto. Pues si no saben, Prichos está adentro de los Walmart o ahorreras y pues venden muchas cosas. Cosas de hogar, de mascota para niños, belleza, una infinidad de cosas que a veces encuentras cosas muy buenas. Y en esta ocasión yo decidí comprarme productos de belleza y así para ver qué tal funcionan. Empecemos. Lo primero es este espejo que me compré que aquí dice mi índice de belleza, espejo de mano. Es un espejito porque he estado buscando un espejo desde hace mucho tiempo. Bueno, no es como que me llame, o sea, sí me urgía, pero no es como que lo hubiera buscado. Pero sí quería un espejo desde hace mucho tiempo, solo que pues si no me había dado el tiempo de andar buscando uno. Y pues encontré este de solamente $22 pesos. Y pues me gustó porque está muy grande y me necesita el tamaño de mi cara. Es que se ve súper bien y les digo yo ya no tenía ningún espejo. El siguiente producto es este, véanlo, son unos pasadores de cabello porque me corté el cabello por si no lo habían notado. Me lo corté, me hice un fleco y no me gustó. O sea, sí me gusta, pero cuando me lo plancho y cuando me lo peinan. Pero, por ejemplo, ahorita se me va a secar el cabello naturalmente y se me va a esponjar, horrible y se me ve feo. O bueno, a mí no me gusta, entonces estaba buscando unos pasadorcitos y encontré estos como de gatito, de zorrito, no sé, vamos a abrirlos. Pues aquí se ve mejor, miren. Vamos a ponernos los todos. No sé si son para niñas, pero pues yo ya lo agarré. Es que he visto que están muy de moda los pasadores, así como grandes y de coloridos y muy coloridos. Este me gustó demasiado. Miren cómo se me ven. O sea, a mí me gusta este tipo de estilo, se me hace súper bonito. Yo lo he visto en algunas muchachas y me gustan cuando se ponen pasadores porque siento que se ven como muy cute, muy femeninas, no sé. Las personas pensarán que se ve muy infantil, pero no sé, no me importa, a mí me gustó. Lo siguiente es este rizador de pestañas. No tengo tampoco rizador de pestañas y me encontré y dije, o sea, fue perfecto también. Y pues $22 pesos. No sé si está caro, está barato, díganme. He visto rizadores de pestañas más caras. Además, tiene un repuesto. Vamos a abrirlo. Este, ahorita, oye, no vi mi delineado porque la verdad, es verdad, sí que me maquillé súper rápido y pues no me quedan mucho los delineados. Y ya fue lo último que dije, ya, es un delineado ya para mi video. Pero no me lo hice tan perfecto. Y pues como ven, no tengo las pestañas rizadas, miren, ahí se ven, que no las tengo rizadas. Grabé el video delineándome. Y que creen que estaba apagada mi cámara. Ni siquiera estaba grabando. Bueno, ahorita desmaquillada les voy a mostrar el video de cómo se ve una, un ojo con este rizado y el otro sin rizarme las pestañas. El siguiente producto es este cepillo exfoliante. Yo tengo mi gel espumoso que me compré de CeraVe también. También ya quería un exfoliador. Me conseguí este que me gustó porque se puede meter nada más el dedito y ya te lo haces así, sí, 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 más, mucho más rápido. Traes propio giaberito y eline es como mucho más fácil. Y pues cuando me lo sé, sentí mi cara un poco más suavisita. Y por último, pero no al menos importante, es esta faja elástica. Aquí tiene un huequito como para que tú sientas la tela y se ve bien. Vamos a ver. Claro, cabe decir que yo soy mamá y después de que tienes a un bebé que tu panza se estira, pues la neta, pues no, no, no queda como antes, ¿verdad? Sí, lo quise probar y pues vamos a probarla. Pues la faja aprieta muy bien. Eso sí, solo que es un poquito cortita por el emplomín. O sea, es, no está muy ancha, pues. Y pues aquí en donde el dibujo se ve mucho más ancha, pero pues no está tan ancha. Entonces, por ejemplo, si lo quieres usar en el área del vientre, te aprieta el vientre. También te sirve muchísimo para que aprietes tu cintura. Pues yo creo que fue una buena compra. Fueron cosas buenas. Y la faja, pues la verdad es que sí la voy a estar utilizando. Y pues espero que este video les haya gustado. Fueron cinco cositas, pero cosas muy útiles que utilizo y me servirán demasiado. Y si les gustó, por favor, gádenme un like. Si quieren que compre otras cosas, díganme aquí en los comentarios. Y por favor, suscríbete. Me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.